2019 se acaba y podemos decir que el 10 Years Challenge ha sido el challenge del año. Pero a diferencia de María Carey, muchas cosas se han cambiado en estos últimos años. Así que aquí traemos nuestro propio top 10 de los mayores cambios de la década. Instagram llegó a España en 2010 y es una de las aplicaciones más populares actualmente, a pesar de que le salió un competidor, Snapchat. ¿Alguien se acuerda de esa aplicación? Entonces aún no existían los influencers, personas que simplemente suben fotos y tienen miles de seguidores que les imitan y compran todo lo que ellos tengan o digan que hay que tener. Uno de los primeros influencers en Instagram España fue Dulceida, que actualmente cuenta con 2 millones de seguidores. Lo siguiente en nuestra lista es un hito que ha marcado la política mundial. Comenzamos 2010 con un joven Obama jurando su cargo. El primer presidente negro de los Estados Unidos. ¡Un paso hacia el progreso! Pero en 2016 todos nos quedamos con la boca abierta cuando Trump, que sorprendió a todos con su candidatura, ganó las elecciones. Desde entonces hemos sido testigos de sus pulsos con Kim Jong-un, la salida de Estados Unidos de importantes políticas medioambientales o de su famoso empeño en levantar un muro en México. Pero si algo ha caracterizado la década es el desarrollo de las redes sociales. Y con ello llegaron los memes, los virales y los challenge. Todo empezó en 2013 con el Harlem Shake, challenge viral que empezó Filthy Frank sin saberlo cuando publicó este vídeo. Sus suscriptores empezaron a grabarse imitándolo hasta que el baile se hizo viral. A partir de ahí, gente anónima y famosos subían a las redes todos los retos que se pusieran de moda. El Ice Bucket Challenge en 2014, viral solidario en el que la gente se tiraba un cubo de agua helada y donaba 10 dólares a la investigación de Lela. El Cinnamon Challenge, meterse una cucharada de canela en polvo en la boca e intentar no morir en el intento. En 2016 surgió el Mannequin Challenge. Empezó en Twitter con el vídeo de un instituto de Estados Unidos, un grupo de gente totalmente congelada con la canción Black Beatles. Reto que hasta los mismísimos cantantes reprodujeron en uno de sus conciertos. Después llegó el Bottle Flip Challenge. Y el último reto viral fue en 2018, cuando Drake lanzó In My Feelings. El cómico Shiggy subió un vídeo a su Instagram que prendió la mecha para que todo internet se volcara a hacer el challenge de bailar la canción en situaciones imposibles. Hasta el punto en que Drake recopiló textos en su videoclip. La música que define la década es el trap, el género musical que surgió en el sur de Estados Unidos y que llegó a España en 2012. Los máximos representantes del panorama español son John Beef, Kinder Malo y Pim Flaco, Zetangana o Miss Nina. Pero a día de hoy la lista de artistas trap que lo petan en España es mucho más larga. Llegamos a la mitad de la década y el 23 de junio de 2016, el 51,8% de los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Después de eso se fijó el 29 de marzo de 2019 como fecha para hacer efectiva la salida de Reino Unido. Nadie se imaginaba que tres años no iban a ser suficientes para cerrar todos los acuerdos para su salida. Primero se le concedió una prórroga para efectuar la salida el 12 de abril de 2019, que finalmente se volvió a retrasar para el 31 de octubre de este año, fecha para la que tampoco estaban preparados, concediéndose una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2020. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Reino Unido puede cancelar su salida en cualquier momento del proceso. ¿Tendremos Brexit en la siguiente década? Si hubiera que definir estos últimos 10 años con una palabra sería digitalización. Tanto es así que la prensa escrita ha sido una de las cosas que más ha cambiado en esta década. En 2010, muchas de las publicaciones escritas gratuitas como El Qué, El 20 Minutos, El Ideal, Viva, ADN, dejaban de imprimirse para tener solo una versión en la web. Estos medios fueron la base y el precedente de los medios de comunicación Millenials, ya que estas publicaciones se financiaban mediante la publicidad que había en sus páginas junto a los artículos. ¿Te acuerdas de Series Lee o por Dede? ¿Cuando veías series online y tardabas tres horas en encontrar un enlace? Pues todo eso se acabó en 2015 cuando entró en vigor la Ley Sinde, poniendo fin a Series Lee y dando paso a la llegada de Netflix a España. Y un año más tarde a HBO. La llegada de las grandes del streaming ha cambiado nuestra forma de consumir cines, series y televisión. Ahora todos somos seriéfilos, seguimos 20 series a la vez y somos capaces de terminar una temporada en un solo día. Todo ha evolucionado muchísimo, menos la moda. En 2010 estábamos trayendo de vuelta los volantes, las sombreras o los blazers enormes con cinturón. Sorpresa, sorpresa, cerramos la década volviendo a vestir las mismas tendencias con las que empezábamos ilusionados 2010. ¿Te acuerdas de esas botas por encima de la rodilla que se llevaban tanto? Pues ahora se llevan otra vez y están en todas las tiendas. Pero vamos, no es que 2010 inventara nada. Ya entonces traíamos de vuelta muchas cosas de la moda de los 90. No podemos mencionar las redes sociales sin hablar de Facebook y en España también de Twenty. En 2010 ambas estaban en la cresta de la ola, pero ¿qué ha sido de ellas en 2019? Twenty cerró definitivamente como red social en 2016 después de estar varios años haciendo la transición a operadora telefónica. Con ello pretendía sacar más rentabilidad a sus usuarios, pero finalmente fue absorbida por Movistar. Facebook se hizo con sus competidoras Instagram y WhatsApp. Y en esta última década ha pasado de ser una de las más populares a caer en uso considerablemente. Además de todos los escándalos que se han destapado en los últimos años con el tema de la privacidad. Otro gran protagonista de la década es el feminismo. En España en 2016 la violación en grupo de la manada marcaba un antes y un después en la sociedad. Llevó a que en 2018 el 8M sacara a la calle a miles de personas en toda España para manifestarse y recordar que todavía no hay igualdad. Este año el fenómeno no solo se volvió a repetir, sino que hubo aún más participación. Tampoco podemos hacer el 10 Years Challenge del feminismo sin hablar del Me Too, movimiento que surgió en Twitter de la mano de Tara Burke en 2017. Este ha destapado varios escándalos de abuso sexual en Hollywood y dio paso al movimiento Times Up, creado por un grupo de 300 mujeres en Hollywood para denunciar el acoso sexual que sufren en la industria. La ceremonia de los globos de 2018 fue su momento álgido cuando todas las mujeres vistieron de negro como símbolo de protesta. Y hasta aquí nuestro top 10. ¿Te acordabas de todos? ¿Qué crees que nos depara la década de los 20? Déjanos tu opinión en los comentarios.